Estamos organizando no tan solo a los compañeros de ATE, sino a todos los compañeros de distintos sectores en donde el día 2 estamos llevando una movilización con un paro provincial de nuestro sindicato para ir con todos los reclamos. En primer lugar, repudiar este aumento salario otorgado por el gobierno que es totalmente insuficiente. Hay un vacío de contexto, de contenido en las convocatorias ya que verdaderamente el poder adquisitivo bolsillo fue consumido por la inflación. Es uno de los puntos de que se retomen las negociaciones salariales dentro del marco estatal. Después del marco de todos los otros compañeros, el problema con los compañeros de las comunidades aborígenes, promesa a los compañeros de las organizaciones de la corriente clasista y combativa que tampoco no están resueltas, con los conflictos docentes, con los conflictos de los azucareros. Así que el día 2 vamos a unificar a todos los sectores de trabajadores que tengan la problemática y falta de respuesta del gobierno para llevar adelante a partir de las 10 de la mañana una movilización, una permanencia en casa del gobierno hasta que tanto nos hayamos recibido. Nosotros presentamos una nota al gobernador, vamos a hacer seguramente no catarsis como por ahí decirlo por cuestiones políticas. Está una necesidad muy importante que el gobierno atienda los reclamos de los trabajadores una vez por todas. Vemos verdaderamente cómo están destruyendo la economía popular de los sectores más vulnerados. Cada vez hay más pobres, cada vez más gente que nos llega a fin de mes. En ese sentido estamos convocando a todos los trabajadores para este día de hoy. Desde ATE seguramente hoy decidimos, vamos a decidir con miembro de la comisión directiva para llevar adelante un paro sin asistencia para ese día.